¿Cómo está en este momento la situación con la venta del café? Si tenemos un dólar que está bien cotizado, ¿por qué se está viendo tan acorriado el precio? Y la pregunta, si me permite, Andrés, se la complemento, porque nosotros nos reunimos con un cafetero una semana antes de Semana Santa y nos manifestaba que para muchos esta es la peor crisis en la historia de la cafecultura del país. Bueno, José Fernando, yo diría que este gremio que está cumpliendo este año 97 años crisis atravesado muchas, muy complejas, pero obviamente que uno cuando está viviendo la del momento llega como a esa conclusión de que es la peor. Yo ahora que he escuchado a Andrés hablar de los embalses y que dijo que de pronto ibas a guardar algunas fotos de los embalses llenos porque no les iba a tocar y José Fernando lo dijo, no, 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 yo soy más optimista y seguramente los volverán a ver llenos. Entonces yo dije, bueno, lo que pasa es que entonces a Andrés no le tocó, yo ya estaba entradito en años cuando el gobierno del presidente César Gaviria que nos tocó el famoso apagón y que nos apagaron y que nos cambiaron la obra colombiana, tuvimos los embalses como los están viendo ahora y los vimos mucho más críticos y por eso el apagón que sufrió el país en ese gobierno del presidente César Gaviria y los volvimos a conocer ya, entonces yo dije, bueno, lo que pasa es que ya Andrea, María Andrea, José Fernando son muy jóvenes. No, ellas son muy jóvenes, yo no. Pero a mí me tocó salir a la calle con Belita y todo porque... Pero tendría usted escasos dos años, María Andrea. Bueno, yo, pues que me veo joven. Bueno, entonces crisis muchas, pero en este momento sí tenemos que aceptar que tenemos una crisis derivada del precio del café. Sí, recordemos entonces el precio del café normalmente se cotiza en una bolsa en Nueva York que no es la del mercado accionario, es la bolsa que conocemos como de materias primas, que dicen en inglés de commodities, donde se cotizan oro, petróleo, maíz, soya, en fin, y ahí se cotiza el café. Entonces nosotros siempre hacemos la referencia de a cómo cerró la libra de café en esa bolsa de Nueva York, de materias primas, traemos ese valor por libra, lo cambiamos entonces, le hacemos el cambio por la que esté la tasa de cambio en pesos colombianos. Que hoy cerramos y anunciamos que hacia el día de mañana la carga de café de 125 kilogramos, que serían aquellos dos costales que le pondríamos a veces en el diseño a la murita de Juan Valdés, a Conchita, entonces estaría en un millón 477 mil pesos esa carga de café de 125 kilogramos. Cuando estudiamos básicamente los costos de nuestros caficultores, hay departamentos como el mismo Antioquia, pues lo menciono porque puede ser, no como diríamos a veces que decimos el burro adelante patea, pero porque puede ser los que más nos está afectando, los departamentos de lo que llamamos el gran eje cafetero, Caldas, Quindío, Rizaralda, que los costos pueden estar oscilando alrededor de millón 400 la carga. Entonces si hoy decimos que salimos mañana con un precio de millón 477, pues está muy cercano en ese momento, si fuera así, a lo que son los costos, o sea, a ganarse solamente 67 mil pesos en carga de café. Entonces esa es como la gran crisis que estamos viviendo, tener un precio que se consulta con los costos, esa es como la crisis principal y fundamental.